bienvenidos y bienvenidas a esta comunidad fan de la reina del sur te invita a suscribirte activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ni un solo avance exclusivo de esta comunidad el día de hoy me place poder tenerlos acá para poder platicar sobre la telenovela vimos la muerte inesperada de jonathan algo que nos sorprende y ahora estamos más que locos con la serie porque ahora el precio de la cabeza de teresa mendoza se ha viralizado en todo internet no obstante que ahora ella debe de sacar su mayor potencial para defenderse de epifanio vargas y toda la dea asimismo su equipo que está liderado por personas que están siendo sumamente valientes excepto shayla la cual se encuentra un poco temerosa por lo que llegaría a sucederle a ella y a su hijo o hija una vez que nazca algo que realmente se entiende no quiere traer un niño al mundo sin ni siquiera saber de qué manera podrá vivir pero más adelante las cosas tomarán su propio rumbo ahora esperamos que ella tome la mejor decisión de su vida mientras tanto teresa mendoza se alista porque tiene una gran pelea que casar ahora tiene que empatar con la dea las muertes más sufridas de esta tercera temporada jonathan y también nuestra vampirita lamentablemente al caso sofía no quiere llevarse de los consejos de su madre y ahora quiere hacer lo que a ella le plazca le dice a su madre que por favor no se meta en sus decisiones personales y lo malo es que ella ni siquiera es adulta pero todo esto se le escapó de las manos a teresa cuando ella estuvo en prisión veremos entonces como teresa mendoza ahora más que nunca se encuentra preparada para pelear y defender el nombre de jonathan jonathan fue un excelente hombre el cual nos entregó en cuerpo y alma la dedicación de querer ayudar a teresa murió ayudando murió dando todo lo mejor de sí así mismo como lo hizo el pote llegó hasta el final para defender a todo el equipo pero no obstante llegó a una muerte segura teresa mendoza desafía a epifanio vargas y ahora epifanio tendrá que hacer lo imposible para que teresa deje de buscarlo porque razón teresa luego de cumplir con todas sus misiones va a poder entonces hacerle frente a epifanio y demostrarle en su propia cara que nunca ha sido la persona que manda y luego de todo esto tener una vida de lujo y una vida donde ella se encuentre siendo una mujer libre independiente de las manos de este hombre las cosas no están muy bien como parecen porque también landero se encuentra preocupadísimo por el bienestar de su papá que su papá ahora también se encuentra en manos de epifanio vargas por la razón de que epifanio vargas puede sacar al padre de este hombre cuando terminen la labor todo esto y más en la tercera temporada de la reina del sur cuéntame qué te ha parecido este avance exclusivo teresa mendoza tendrá entonces que empatar todo lo que la dea le ha hecho las muertes tan fuertes que ahora mismo las cosas se encuentran muy mal ahora teresa tendrá que defender a todo su equipo y ponerse los pantalones como la verdadera reina del sur